Hola a todos otra vez, en esta ocasión vamos a hablar de cuándo se paga el ITP, quién paga el ITP, cuánto se paga el ITP, cuáles son las bonificaciones en el pago del ITP, dónde y cómo se paga el ITP y por último vamos a ver también si prescribe el pago del ITP, así que quédate hasta el final del vídeo porque seguro que te sirve de ayuda ya que respondemos a todas estas preguntas, ¿vale? Aprovecho para comentarte que aquí arriba y por aquí abajo pues te dejo otros vídeos que seguro que te interesarán si estás viendo este vídeo ahora mismo ya que hablo de temas interesantes para la compra de una vivienda como los préstamos personales, las hipotecas, temas legales, herencias y otros temas incluso de inversiones, ¿vale? dinero Y por último te voy a pedir que le des a me gusta y te suscribas al canal para seguir creciendo, para ayudarme con el algoritmo de YouTube y de pronto empezamos El ITP o impuesto de transmisiones patrimoniales está relacionado con la compra o alquiler de una vivienda, en una compra será el impuesto más elevado que pagues por lo que es importante saber cuándo se paga el ITP Bien, pues por lo tanto vamos a responder a esa pregunta, ¿cuándo se paga el ITP? ¿a qué se aplica? Pues el ITP es un tributo indirecto que conviene conocer para calcular la rentabilidad de una transacción, pues cuanto mayor sea el importe de dicha transacción, pues mayor será el importe a pagar en concepto de ITP Veamos pues cuándo se paga el ITP, ¿vale? vamos a definirlo, pues se paga en las transmisiones patrimoniales onerosas, en las que se transmite un bien pero no se paga el IVA Es el caso de la compra de un coche o incluso de una vivienda de segunda mano, entre particulares y también el de alquiler de una vivienda En estos casos el ITP está entre un 4 y un 10% según la comunidad autónoma, ¿vale? más adelante vamos a ver cuánto se paga por comunidad autónoma, así que quédate, ¿de acuerdo? para saber cuánto tienes que pagar en la tuya Bien, también se paga en los actos jurídicos documentados, como puede ser la escritura de compra-venta e hipoteca u otros documentos notariales, administrativos o mercantiles En este caso, pues el ITP oscila, según también la comunidad autónoma, entre un 0,5 y un 1,5%, es pequeño pero hay que ir añadiendolo, ¿vale? Se paga también en la ampliación o reducción de capital de las empresas, constitución de sociedades, fusión, disolución o extisión de sociedades También en las soportaciones de los socios para reponer sociales El ITP en este caso es de un 1% aproximadamente, ¿vale? Bien, veamos el ITP en la compra-venta de una vivienda, ¿vale? en ese caso en concreto Pues el ITP solo se aplica cuando se compra una vivienda de segunda mano, pero tiene que ser entre particulares Ya que en una vivienda nueva lo que se paga es el IVA, ¿vale? También en el caso de la compra-venta de una vivienda de segunda mano, pues quien compra paga el ITP Mientras que quien vende paga el IRPF por la ganancia patrimonial que obtiene al vender También se paga el ITP, como hemos comentado, en el alquiler de una vivienda En este caso, pues el ITP solo se paga una vez, cuando se firma el contrato La base sobre la que se aplica el ITP se calcula teniendo en cuenta la cuota mensual del alquiler y la duración del contrato Por ejemplo, por un alquiler de 600 euros al mes, con 3 años de duración de contrato La base imponible sobre la que se aplica el ITP es de 21.600 euros, ¿vale? Se paga el ITP también en la transmisión de un vehículo Para calcular el ITP correspondiente la transmisión de un vehículo Se usa el denominado valor venal del vehículo Que se calcula según la edad del vehículo y el precio de venta de su primera matriculación ¿De acuerdo? La agencia tributaria publica cada año los precios medios de venta Aunque en algunos casos, pues existen tablas fijas e importes mínimos según cilindrada y antigüedad Bien, hablemos entonces de quien paga el ITP El ITP, regulado en la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados Debe pagarlo quien adquiere el bien o se beneficia del derecho Es decir, quien compra el piso, por ejemplo, ¿vale? ¿Quién paga el impuesto? Pues es el denominado sujeto pasivo Que en una compraventa es quien compra y en un alquiler es el arrendatario ¿Y cuánto se paga del ITP? Pues el ITP es un porcentaje que se aplica sobre la base imponible Que es el valor real del bien o derecho que se transmite La gestión y liquidación del ITP está cedida a las comunidades autónomas, como hemos dicho Que son quienes deciden el porcentaje a aplicar las deducciones y las bonificaciones Es decir, el importe a pagar en concepto de ITP varía según la comunidad autónoma Como hemos comentado al principio Luego veremos algunos ejemplos, ¿vale? El ITP también varía según la operación de la que se trate Sobre todo cambia el tipo que se aplica Aunque también cambia la base imponible Como también hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, según la comunidad autónoma Y la operación que se realice Pues el importe a pagar en concepto de ITP será uno u otro A modo de orientación, los tipos de ITP que fijan algunas comunidades autónomas Son, por ejemplo, las que te voy a decir En Cataluña, un 10%, un 11% si la operación supera el millón de euros En Valencia, un 10% y un 8% en caso de familia numerosa En Madrid, un 6% Pero cuando un 4% si se trata de una familia numerosa Y en Euskadi, un 4%, ¿vale? Las demás comunidades autónomas Ya te haré un vídeo específico de cada una ¿Cuáles son las bonificaciones en el pago del ITP? Pues las bonificaciones que se aplican en el pago del ITP Varía según también la comunidad autónoma Pero en general, existen bonificaciones para familias numerosas En caso de viviendas de protección oficial O para personas con minuvalía O menores de 35 años Yo ya me he pasado, ¿vale? ¿Dónde y cómo se paga el ITP? Pues el pago del ITP debe realizarse en la delegación De la agencia tributaria de la comunidad autónoma Ciudad o población Y el plazo es de, importante, 30 días hábiles Desde el acto o contrato Para ello se utilizan los modelos 600 o 620 El modelo 600 corresponde a cualquiera De las modelidades del ITP Siempre que el rendimiento corresponda al Estado Mientras que el modelo 620 Se usa en la transmisión de vehículos, barcos O aeronaves usadas Para pagar el ITP también se necesita La copia simple de la escritura pública O el contrato original El trámite puede realizarse online O también presencialmente Y por último vamos a responder a la pregunta ¿Prescribe el pago del ITP? Pues la administración dispone de 4 años Para reclamar la deuda tributaria Aunque es importante destacar Que cualquier notificación de la agencia tributaria Interrumpe el plazo, ¿de acuerdo? Eso es importante Ellos tienen la fuerza y el poder Así que bueno, ya ha sido todo por este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego